Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos ya que las águilas de la América se enfrentan a los Pumas Crack, dejo ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video si crees que las águilas de la América vencerán a los Pumas Amigos, quédense hasta el final de este video, suscríbanse a este canal, activen la campanita de notificación Regálame un minuto de tu tiempo, y es que como sabemos en algunas ciudades este partido no será transmitido por televisión abierta Y así que si tú no te lo quieres perder, quédate hasta el final de este video Y bueno amigos, Pumas y América, abren el telón de la liguilla El día de hoy miércoles 24 de noviembre, cuando el equipo de Pumas recibe en cancha del Estadio Olímpico Universitario a las Águilas A las 7pm hora del tiempo del centro de México Así es amigos, por un lado tenemos al equipo de la América Y es que los dirigidos por Solari finalizaron en la primera posición con 35 puntos Llegan bastante bien amigos, llegan invictos Pero bueno, el día de hoy buscarán sacar el triunfo que les permita llegar bastante bien al partido de vuelta Los Pumas por su parte, lograron colarse al repechaje con 21 puntos Bien de vencer 2 a 1 al equipo de Toluca y esto les valió el pase a los cuartos de final Amigos, la última vez que estos dos equipos se vieron las caras Fue el pasado 3 de octubre en la jornada número 12, donde las Águilas del América vencieron 2 a 0 Gracias a los goles de Richard Sánchez y Mauro Lainez Pero bueno, ya veremos que tal les va el día de hoy Y bueno amigos, el partido de cuartos de final entre Pumas y América Lo podrás seguir por la señal en vivo de 2DN, en este caso va por el canal 5 O bien, si no eres de México y no cuentas con este canal No te preocupes, puedes buscarlo en la página o la aplicación de tu DN Ya que lo estarán pasando totalmente en vivo Amigos, hemos llegado al final de este video, espero que este video les haya gustado, les haya servido Y si fue así, no olviden dejar su buen like Y nos vemos para un próximo video ¡Gracias!